Hay otra leyenda también de la música, gran compañero queridísimo por nosotros Mi compadre José Luis Ayala ¡De los humildes! ¡El aplauso que se escuche fuerte! Más que nada, antes que nada, felicitaciones a sus 40 años Arturo Muchas gracias, compadre No, 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 nada más Gracias Javi, por ahí, ya no más, felicidades, perejón Mi compadre Javier Mi compadre José Luis Ayala Y por esa calle De repente digo que se cambió de colonia, pero aquí estamos ¡Ah! Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Mi mamá tuvo la culpa, pues seguía la desanimó Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento de un sentimiento Que le dejó Que le dejó Que le dejó a mí me abandonó Y su mamá tuvo la culpa, compadre Y su mamá tuvo la culpa, compadre Ni a mí tampoco, compadre. Ella lloraba otro día por la mañana de un sentimiento que ella guardaba. Se agachaba y sonreía pensaría que le robaba yo. Tu mentiras yo no la ruego que ese tiempo ya se rompió. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Polaca. Hasta la próxima. Nos vemos en otros 40 años más. Nos vemos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Ojalá que les haya gustado esta actuación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense mucho y que Dios, que Dios los acompañe. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye. Pc. Rosco. Dios los bendiga. Estaba de administración. Jueves luego la importación de la enfermedad. Gracias por ver el video.